El Secretario de Infraestructura, Gerson González, habló para Enlace Noticias sobre la nueva responsabilidad de su despacho con el Plan de Empleo Social PES que inició esta semana. Toda la administración del PES se va a efectuar a partir del próximo, o ya le dimos inicio, a partir de este mes y ejecución de unos meses del próximo año por la Secretaría de Infraestructura, teniendo en cuenta que ahí hay unas obras civiles que hay que realizar adicionales a las limpiezas que se efectúan. También hay que hacer unos tratamientos de limpieza a la parte de caños, unas remociones, hacer un proceso de talas, de podas y demás. Entonces, pues por el tema, y Don Eida se escogió que fuese a partir de la Secretaría de Infraestructura que se realizaran estos trabajos. El funcionario expuso que se está en el proceso de contratación del personal y en el ajuste del Plan de Trabajo a Intervenciones en distintos lugares de la ciudad. Bueno, ya arrancamos, estamos precisamente en esa programación, ya dimos acta de inicio, estamos en la vinculación del personal, y ya la próxima semana ya tenemos resuelta toda la programación del primer mes. Los primeros trabajos se cumplen en la Carrera 28 con limpieza al separador de la entrada de la Municipalidad. Gracias.